¡Hola, hola! ¡Feliz domingo! ¡Feliz inicio de semana en nuestras tiendas favoritas! Aquí les traigo videíto de mi segunda casa de CVS, por supuesto. Bienvenidos a su canal Componeando con Mayra, Texas. Les invito que si no se han suscrito, se suscriban a esta comunidad. Denle like al videíto, ya que así nos ayuda muchísimo, ¿ok? Con lo que es YouTube. Y bueno, si tienen preguntitas acerca de estas ofertas, de estas compras, pues como siempre los leo en los comentarios. Así que, mis corazones, arrancamos por aquí con lo que es semana en CVS. Esta semana, pues comienza en lo que es mayo 30 y estas ofertas están vigentes hasta lo que es sábado junio 5, ¿ok? Entonces, mis amores, les voy a explicar rapidito unas ofertitas por aquí y ya después les digo cómo las estuve uniendo, ya que esta vez no recibí lo que es cupones en esta cuenta para lo que es cuidado del cabello, pero sí tenía un buenísimo cupón de gastas 70 dólares y nos van a dar 10 dólares off de descuento. Así que ya les voy a decir qué productos estuve combinando aquí y cómo ustedes pueden mejorarlo al final, por supuesto. Este, y también les dejo saber que por lo menos a mí no se me hizo lo que fue este un glitch por ahí con productos de El Vive o tan 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 tan, al menos que nuevamente pues el cajero este me lo haya quitado, pues como estuve dando de papel este cuponcito que hoy día tenemos en la página de coupons.com para lo que es imprimir y pues así con estos productos, ¿ok? Entonces, mis amores, esta ofertita que les voy a mostrar por aquí primero es con productos de Playtex o Stay Free o Care Free, ¿ok? A mí me estuvo dando un buenísimo cupón de 5 dólares off, este es personalizado, ¿ok? Me lo estuvo dando CBS para productos de Playtex, pero que sean de 32 unidades para arriba. Este de 36 unidades califica perfectamente. La oferta en estos productos nos dice que vamos a gastar 12 dólares y nos van a dar 3 dólares de Exavox y aparte nos dice que están en un BOGO que compras uno y el otro al 50%. Ahora, para Selectos Care Free solamente estaban calificando los productos de 30 unidades para arriba. Este de aquí está de 54 unidades, estaba en mi tienda por 4 dólares con 99 centavos, pero ya sería este de aquí, sería nuestro segundo producto, por ende este es el que nos va a quedar a mitad de precio. Les enseño mis matemáticas, pues si ustedes quieren serlo por separado, por supuesto. Entonces, 9,49 por, perdón, 9,49 en el Playtex, ¿ok? En el Care Free nos quedaría a mitad de precio, que sería 2 dólares con 50 centavos. Sería 11,99 si su tienda, pues como la mía, participa en el 98%, pues calificamos perfectamente ahí con esa oferta. Entonces, menos esos 5 dólares de lo que me estuvo dando la tienda de CVS, serían 6,99 menos los 3 dólares de Exavox que nos regresan a la oferta, los dos productos nos quedan por 3,99 o 2 dolaritos técnicamente cada uno. Ahora, lo que yo sí tenía en esta cuenta también era un cuponcito de 3 dólares off en 3 productos, ya sea de los pads, ya sea de los liners o ya sea de estos tampons, ¿ok? Entonces, aquí mis amores, mi matemática quedaba así, 11,99 más un dólar con 39, que es el producto más baratito que tiene CVS en estos liners, serían 13 dólares con 38, menos los 5 dólares, ¿ok? De los Playtex, menos los 3 dólares off en 3, 5,38 menos los 3 dólares de Exavox que me regresan, me quedan los 3 productos por 2 dólares con 38 centavos dividido para los 3 a 79 centavitos cada uno, ¿ok? Entonces, esa es la primera ofertita que les quiero presentar por aquí. Ahora, la otra ofertita que les tengo es con estos productos del Cheek Hydro, ¿ok? En esta cuenta nomás tenía un solo cupón para lo que era productos del Cheek Hydro, que era de 2 dólares, que también es personalizado. El otro que hubiera sido mejor, que era con Skin T-Mate, era de 4 dólares y también es de 2 dólares personalizado, se atachaba pues a este cupón, entonces este hubiera sido 6 dólares por ahí. La oferta de los Cheek nos dice esta semana que al comprar un producto van a estar a 8,99 en especial y nos van a dar 4 dólares de Exavox. Si hubiera conseguido pues ese producto, me hubiera quedado pues el Skin T-Mate por lo menos gratis y con un dolarito de ganancia. Pero en este caso, yo agarré este de aquí, ¿ok? Está a 8,99 como les digo, menos 2 dólares, ¿ok? De ese cuponcito que me dio CVS, ¿ok? Menos 2 dólares. Aquí yo estuve entregando un cuponcito de papel que tenía impreso de 4 dólares para los productos de Cheek de la página de Cupons.com, perdón. Me queda pues a 2,99 a pagar, ¿ok? Aquí enrolo pues mis 3 dolaritos de Exavox, ¿ok? Quedándome el producto gratis, pero como me regresan 4, me quedaría también con un dolarito de ganancia. Entonces, ese dolarito por ahí de ganancia pues lo estoy aprovechando en el resto de mi compra. Ahora, esta ofertita de acá de los Bulldog, tenemos cupón, este, manufacturero digital, ¿ok? En la aplicación y es de 4 dólares. Tal vez algunos lo tengan de 3 dólares, pero en mi caso era de 4 dólares. Y esta oferta nos dice que este producto va a estar en especial a 9,99, ¿ok? Y que nos van a regresar 4 dólares de Exavox al comprar un producto de estos de aquí. Entonces, 9,99 menos 4 dólares al cupón digital, menos los 4 dólares de Exavox que enrolaríamos, ¿ok? Y en esa oferta nos queda el producto por un dólar con 99. Entonces, si ustedes tienen pues más cupones personalizados, pues les quedaría mejor para ese producto. Ahora, en esta ofertita de aquí, esto de Pantene que ustedes ven aquí, esto del Down y esto del Gain, aquí yo me hubiera podido haber ido, y aquí por eso les digo que les quedaría mejor en ese sentido, si yo hubiera tenido ya mis P&G, ¿ok? No me van a llegar siquiera hasta mañana, espero, por lo menos mañana. Este, pero yo sé que en esta tienda por lo menos lo que es Tidebox, lo que es Tide, cuando está pues el cupón vencido, entonces, este, así sea con un día, usualmente los otros cupones con un día vencido, yo sí me lo acepta en esta tienda, pero en esta tienda sí me pita el Tide. Sin embargo, les quiero enseñar por aquí, que tenemos unos cuponcitos ahí que, este, expiraron. Miren, estos son los cuponcitos que estuve utilizando para Gain y para el Downy. Ok, no, este es para el Gain, para el Downy utilicé el del P&G de Mayo, de un dolarito, y estos están expirados, espérenme. A ver, déjenme que les pueda enfocar. Ahí está. Ok, dice Mayo 29. Sin embargo, estos de aquí, me pasaron perfectamente, y pues no sé a qué se deba, pero en lo que es Tide, por lo menos a mí me pita el cupón en esta tienda, así que por eso me fui a agarrar productos del Gain, Fireworks, no se me hace mal, ya que es la botella de 14.8, esta está a 11.94. Estos Downy & Stop Outs es de 5.7 onzas, y está a 4.94, y para ese utilicé cuponcito de un dólar, ok, que fue del P&G de Mayo, ok, en Downy, y agarré mis champús de Pantene, mis champús de Pantene, que son los grandes, los de 20 onzas, y agarré tres de ellos, ya que están en oferta de 3 por 15 dólares, así que, vamos a hacer la matemática, 15 dólares en Pantene, 11.94 del Gain, más 4.94 del Downy, 31.88, ok, ¿qué pasa mis amores? Que esta semana tenemos en oferta estos productos, tenemos varios productos aquí, ok, que nos está diciendo esta oferta, que al gastar 30 dólares, nos van a dar 10 dólares de extra box, y que si gastamos 45, nos van a dar 15 dólares de extra box, califican papel, estos cafés de Starbucks, Reese's, bueno, muchos candies por ahí, medicina, ok, pero también más adelante nos dice que califica lo que es el Head & Shoulder, y lo que es Pantene, ok, si yo me quedo con esta ofertita por aquí, así nomás, tal cual, aquí le descontaría, este, 4 dólares, ok, de cuponcito de B&G, que salió en este mes de junio, que es de 4 dólares off en 3, menos, este, 2 dolaritos de cupón de Gain, para los Fire Awards, menos el dolarito para los Downy, ok, menos los 10 dólares de extra box, que me estarían dando por esta oferta, me quedaría por 14.88, si lo divido para 5, casi 3 dólares, 2.98 por cada producto, así que siento que está un poco alto, y lo que yo hice fue combinar estas ofertas, con estas ofertas, con esto, y con el Vive, sé que está haciendo glitch, ok, en estos productos de aquí, sé que está haciendo glitch, el cupón digital de 5 dólares off, en 3 productos L'Oreal, el Vive, y tenemos este cuponcito, para imprimir de la página de coupons.com, que es de 5 dólares off en 3, la oferta nos dice, que vamos a comprar 3 productos de L'Oreal, en mi tienda, estaban a 4.99, ok, nos dice que al comprar 3, ok, nos van a dar 5 dólares de extra box, entonces 14.97, menos ese 5 digital, menos 5 de impreso, menos esos 5 dolaritos, que nos regresan en extra box, estos productos nos quedaban gratis, ok, y nos califica para el club de belleza, que pasa, que este, pues yo creo que no, me quitaron este, me quitaron ese cuponcito, entonces bueno, o tal vez esté en este producto de acá, aunque realmente pues él vive, tendría que ver este, no sé, si es que en este producto pues, no me pasó por eso el otro cupón, pero yo más siento que fue el cajero, porque él estuvo hasta revisando la bolsa, donde estaban estos productos, y pues vio el cupón que yo di de papel, así que me hubiera quedado mejor la oferta, pero bueno, este, vamos a hacer la matemática, ahora sí, uniendo todos estos productos de aquí, y como les digo, utilicé un cuponcito de gasta, ok, gasta 70, y nos van a dar 10 dólares de descuento, entonces, aquí tenemos en lista entonces, perdón, Pantene, 15 dólares, Gamefighter Works, 11.94, Downy, 4.94, Playtex, 9.49, Carefree, 2.50, el liner de CVS, 1.39, el producto de Bulldog, 9.99, el Cheek Hydro de Hombre, 8.99, y los tres champusitos de El Vive, por 14.97, ok, sería un total de 79 dólares con 21, ok, hasta me pasé un poquito, y aquí comenzamos a descontar, mira, estas maravillas de cupones, 10 dólares off en 70, ok, 4 dólares off de Pantene, que es desde el P&G, 2 dolaritos del Gamefire Works, un dolarito para el Downy, 5 dólares del Playtex, que es digital, que es de CVS, 3 dólares off en 3, también de CVS, 4 dólares off en digital manufacturero, que está en CVS, 4 dólares, que ese sí entregue de papel, 2 dólares, ok, que es personalizado de CVS, 5 dólares off en 3, de lo que es L'Oreal, ok, impreso, y ahora sí comenzamos a enrolar nuestros Extra Box, ok, 10 dólares por la oferta de Gastas 30, 3 dólares de la oferta de Playtex, 4 dólares de la oferta Bulldog, 4 dólares de oferta del Chick, 5 dólares de la oferta de L'Oreal El Vive, y aquí yo también puedo enrolar mis 3 dolaritos en Beauty, ya que en shampoo estoy haciendo pues los 30 dólares, y en 2 días me van a regresar estos 3 dolaritos que ustedes ven acá, en total mis amores de descuentos de reembolsos en Extra Box, es un total de 69 dólares, ok, y, me quedaría entonces a pagar de mi bolsillo, 10 dólares con 21, 10 dólares con 21, si lo divido para 13, 13 productos que ustedes están viendo aquí, serían 79 centavitos por cada uno de ellos, que no se me hace nada mal, ya que por lo menos en este Game Fireworks, es el grande, la botella grande 14.8, ok, y este producto de aquí, pues que también casi vale 10 dólares, entonces bueno, como les digo, ustedes la pueden mejorar, ya que una vez que ustedes tengan su P&G, si ustedes se animan pues por lo que es el producto de Thai, tenemos el Thai pues al mismo precio, a 11.94, y en esos productos pues ya sean los Thai Pots, o ya sea el líquido, ya serían 3 dolaritos, en vez de 2 dólares de este cupón de Game, si ustedes se van por los Thai Pots, que también entran en esta oferta, ok, en el paquetito pequeño, ese cupón de los Thai Pots, es de 2 dólares, en vez de este de aquí, que es de un dolarito, ¿verdad? y mis amores, si este, si a ustedes les llegase pues a hacer el glitch, pues técnicamente estamos hablando de otros 5 dólares de descuento, a mis matemáticas al principio, a mí realmente me tocaba pagar, lo que era la cantidad, de 4 dolaritos por ahí, por todos estos productos, pero como ven, no se me hizo ese glitch, y bueno, 10 dólares con 21, es lo que me tocó pagar, así que, bueno, así nos pasa cuando sucede, con estos cajeros mala fe, pero bueno, bueno, pásalo, pásalo Mayra, pásalo, ok, entonces mis amores, aquí vámonos con el bus, cómo está la oferta del bus, esta semana nos dice, que vamos a comprar 4 productos del bus, ok, y van a haber precios de 7,99, o de, 9,99 creo, y yo agarré los más baratitos, que son estos de aquí, los originales de 7,99, ok, es el paquete de 6, para las personitas, mis amores, que les haya llegado cupón, este, manufacturero digital, pues tenemos cupones, que podemos nosotros, este, de papel entregar ahí, eso se hace en glitch, por supuesto, así sea que les llegue uno, que les lleguen dos, en la aplicación, manufacturero, se hacen glitch, con estos de papel, pero en mi caso, en esta cuenta, ni en la otra, no tenía ningún cupón, este, manufacturero, ok, así que yo aquí, nomás estuve trabajando, con el 4 dólares off, en 20, ok, para proteínas, y uno de 2 dólares, que me dio personalizado, para lo que es productos, del bus, de 4 paquet, de 4 packs, o 6 packs, ok, de 6 unidades, o 4 unidades, así que estos son de 6, califican perfectamente, entonces, ahí por el lado de CVS, ah, ya les voy a enseñar, el recibo del otro, por supuesto, perdón, para que vean, pues que todo está legal, y todo lo que estoy haciendo, por ahí, ay, perdón, se me fue el avión, entonces, 7,99 por 4, en estos del bus, 31,96, menos 4 dólares off, en 20, de proteínas, menos 2 dólares, como les digo, el CVS personalizado, tenemos 2 cupones vigentes, ok, para lo que es el bus, tenemos uno de 4 dólares, en la compra de 2, y tenemos uno de 5 dólares, en la compra de 2, y ese fue el que yo estuve entregando, déjame ver si lo tengo aquí a la mano, porque según yo, lo saqué, aquí está, este que salió en el safe de mayo 2, ok, donde venía el cupón de Maybelline, ok, eso, es límite de 4 cupones idénticos, así que, yo estuve entregando 2 de 5, ok, menos 10 dólares, menos 10 dólares, que nos regresa la oferta, 5 con 96, y lo divido para mis 4 paquetes, 1 con 49 centavitos, cada paquetito de estos del bus, como les digo, yo consumo muchos de estos productos, si ven que aquí hay 3, es porque mi mamá traía uno de durazno, y ya lo fue agarrando, y dijo, este es mío, así que, por eso es que ven 3, pero pues me estuve trayendo mis 4 paquetes del bus, ahora, déjenme les enseño rapidito, este es el recibo, como les decía, de la oferta de, el cupón de gasta 70, y nos dan 10 dólares off, déjenme ver si les puedo agrandar, aquí están, todos los productos, Downey, Bulldog, Cheek, Playtex, el Vive, ok, aquí están todos los cupones de papel, que estuve entregando, el digital de Bulldog, el 10 dólares off en 70, 5 off en Playtex, 3 dólares off en 3, cuidado femenino, el de 2 dólares off en Cheek, que es de CVS, y lo que ven aquí, son los Extra Box, yo estuve enrolando la cantidad, de 30 dólares en Extra Box, ok, me tocaba pagar 9 dólares con 16 de mi bolsillo, pero me estuvieron regresando, hoy, 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 10 dólares, ok, al gastar 30, de la oferta de gastas 30, 5 dólares del Vive, 4 dólares del Cheek, ahí van 19, 3 dólares de los Playtex, ahí van 22, 4 dólares del Bulldog, ahí van 26, ok, entonces, mis amores, en 2 días, me regresan 3 dólares por el lado de Beauty, son 29, ok, entonces, quedaba pagar realmente, después de estos reembolsos por aquí, como les digo, 10 dólares con 16, de mis cuentas, pues eran 10 dólares con 21 centavos, en lo que es las matemáticas, acá en mi cuadernito, pero aquí, este, como ven, se descontó un 20%, ok, ven los productos de este liner de CVS, y ya con la membresía sabemos que tenemos en cualquier producto de CVS Health, tenemos ese 20%, por eso es que ven 4 centavitos más de descuento por ahí, entonces, bueno, ahí está, legal, da legal el robo, en, en estos productos, ahora sí, déjenme y les pongo bien, ahí está, y acá, pues están los productos del Bulldog, ok, yo estuve enrolando aquí 11 dólares, en vez de los 10, tenía uno de 9, uno de 2, entonces, yo pagué nomás 4 dólares con 96, pero ahí se ven los cuponcitos, el 4 off en 20, para lo que es proteína, y el 2 dólares off the bus, que es este CVS personalizado, cuponcito, y 2 de papel de 5 dólares cada uno, ok, me regresaron, miren, mis 10 dólares de extra box, por último, como está la oferta del Tree Green, aquí, yo tenía dos cupones, ok, tenía dos cupones de personalizados de CVS, uno me decía que al comprar estas paper towels, ok, del Tree Free Green, uno de ellos me iba a quedar a 3 dólares, ok, estos productos están a 4.99 en mi tienda, tienen una oferta que nos dicen que al comprar uno, nos van a dar uno gratis, ok, así que, yo estuve agarrando dos, porque pues si compro uno, me dan este segundo, me lo dan gratis, y se me aplicó mi cuponcito, que al comprar uno, en vez de 4.99, solo iba a pagar 3 dólares, ok, así que, este, serían 3 dólares por los dos, o 1 dólar con 50 cada uno, verdad, aquí está mi recibo, aquí queda uno gratis, como ven por ahí dice free, ok, y, esta es el cuponcito personalizado, que dice, paga 3 dólares, en un True Green Paper towel, ok, ahí se ve que se descuenta ese dólar con 99, y lo que yo hice fue enrolar este 2 dólares de extra box, para no pagar tanto de mi bolsillo, así que pagué ya nomás de mi bolsillito un dólar, ok, en estas ofertas no regresan extra box, ahora mis amores, si ustedes tienen ese cupón, más el cupón, que dice 4 dólares off, en 12, para productos de Paper towel, del True Green, ustedes van a agarrar 6, ok, 6 de estos paquetes de Paper towel, ¿por qué? porque si yo les digo que valen 4 con 99, por 2, ok, serían 9 con 98, y si tienen este cupón, que un producto te va a quedar en 3, a pagar a 3 dólares, al sumarlos ustedes, se les va a hacer 12 dólares con 98, ahí sí, descuentan esos 4 dólares, les quedarían a 8 con 98, a pagar 8 con 98, pero, si lo dividen para 6 productos, porque 3, estarían pagando por 3, pero 3, les está dando la tienda, en ese bogo, les quedaría a 1 dólar con 50 cada uno, ok, 1 dólar con 50 cada uno, pues, pues si ustedes quieren aprovecharlo, yo tenía también ese cupón de 4 dólares off en 12, como les digo, pero la verdad, la verdad de la verdad, es que considero que estos rollitos, pues están, están pequeñitos, ya, están pequeñitos para estar pagando 9 dólares, así sea que me estáis trayendo 6 paquetes, pero estamos hablando de 9 dólares por ahí, así que nomás decidí agarrar estos de aquí, pues para enseñarles la oferta, igual pues me quedaba 1 dólar con 50 cada uno, como vieron por ahí, ¿no? ahora, en este caso de acá, hay otro cuponcito, este en, en lo que es este, el papel de baño, hay 2 cuponcitos por aquí, que nos dice, que al comprar un paquete, nos va a quedar a 2 dólares, ok, estos paquetes de aquí, de papel de baño, también están, compras uno, y el otro te va a dar este, CVS, te va a dar uno gratis, ok, entonces, mis amores, ustedes pueden agarrar 2, ok, si solamente, pues quieren utilizar ese cupón, van a agarrar 2, van a pagar por 1, y pagarían en el precio de 2 dólares, ok, ya si lo dividen para 2, pues les quedaría a 1 dólar cada paquete, ahora, sé que, a mí ese, ese cupón ahí sí no me llegó, pero sé que está llegando un cuponcito de gasta, que es de 2 dólares off, en la compra de 10 dólares en papel higiénico, de esta marca de Tree Green, entonces, ese producto está por 3,99, ok, 3,99 por 2, más esos 2 dólares de este tercer producto, que les quedaría, pues, con ese cupón, a 2 dólares, ahí en esa suma serían 9,98, calificamos perfecto para ese cuponcito de gasta, de, gastas 10, y nos van a descontar 2 dólares, serían 7 dólares con 98, ok, que nos tocaría pagar realmente de nuestro bolsillo, que si lo dividimos para 6, nos quedarían a 1 dólar con 33 centavos cada paquete, para las chicas que tengan el de este 3 dólares off en 10, pues, les quedaría un poquito más económico, ok, entonces, bueno, eso es lo que les tengo por ahorita, y ahí ya me tuve que venir corriendo, pues, hacer almuercitos, y pues, hasta el momento que les edite, ¿verdad? el video, y les suba, espero que sea de servicio, que les ayude con sus compras, y yo igual voy a seguir chequeando en otras tiendas, porque en esta de aquí, no había unos productos que necesitaba, así que voy a ver, qué es, qué tanto puedo hacer, en esta semana, en estos días, si es posible, hoy día mismo, subirles otro videíto, así que mis amores, si quieren compartir esta información, quieren compartir el video, siéntanse libre, denle like al videíto, que me ayudaría muchísimo, me ayudaría un mundo, así que mis amores, es un gusto estar con ustedes, y mucha suerte en sus compras, claro que sí, nos vemos, nos vemos pronto, bye bye. Gracias.